Había una vez una encantadora princesa La habían encerrado en un castillo Que vigilaba a un horrible dragón que escupía fuego Soy marihuana y me duele Madre mía, estamos en la pichita Otra a los 10, 8, 8, 8, 8, 9 Hablame las demás que la pichita La hierba verde me trayendo con su maríbano Dos mil años, bastard Y vieron marihuanos y bailando cumbiones por siempre, fin Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final, épico, eh